hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles muy rápido de una opción excelente para hacer staking con stablecoin y ganar los mejores apys del mercado y sobre la blockchain de phantom recordemos que ya he hecho algunos vídeos hablando sobre phantom sobre todo su ecosistema la wallet cómo podemos usarla cómo la podemos montar también dentro de la mac wallet para más seguridad pero básicamente lo en el foco o la atención central de este vídeo está enmarcada a stardy que está reinventando los préstamos sobre tifa y basados en stablecoin entonces esther stardy es el primer protocolo de préstamos de fa y con préstamos sin intereses cuando nos hacen un préstamo no nos cobran interés y esto lo hace espectacular y si a eso le sumamos que tiene ap ap y es o ep y guay superiores al 20% lo hace mejor que ancor protocol por ahora si son préstamos de alto rendimiento entonces con stardy genere altos ap y guays de monedas estables las tasas de interés más altas y más consistentes de stardy están impulsadas por el rendimiento de las apuestas colaterales sacar préstamos sin intereses que uno sueña con sacar un préstamo sin interés y aquí pues está todo el listado de preguntas y respuestas este es un proyecto que está respaldado por pantera combinado soft bank coin ventures management one block dialectic y orange dow está auditado por ser tic que es un excelente auditor de proyectos cripto o de blockchains y de todos los ecosistemas y también con inmunify hay una recompensa por encontrar errores en la en la en el protocolo por 100 mil dólares que aún no ha sido cobrado no se han encontrado errores lo cual lo hace bastante seguro y las preguntas frecuentes no que es robusto porque porque se vende stardy como uno de los proyectos más robustos es un nuevo tipo de protocolo de préstamos descentralizado en el que el rendimiento proviene de la participación de garantías en lugar de los pagos de intereses de los préstamos aquí el concepto cambia totalmente cómo se pueden ofrecer a ofrecer préstamos sin intereses la pregunta que todos nos hacemos stardy apuesta por la garantía proporcionada por los probos prestatarios que utilizan protocolos de fai como year finance y la ido las recompensas de participación se utilizan para pagar intereses a los depositantes entonces ellos son prestamistas a prestamistas por lo tanto quienes le pagan el interés sobre los préstamos son year finance y la ido no el usuario o el inversor y eso lo hace diametralmente diferente en qué cadenas estará estar y estar y estará en múltiples cadenas compatibles con la y tiene un virtual machine comenzando con phantom el 21 de marzo del del 2022 este vídeo había estado demorado en sacarlo porque ha habido mucho que investigar y no me había quedado tiempo para sacarle a esto y aprovechando que clever está demorado en activar su 100% de apr dije voy a aprovechar este tiempo para sacar este vídeo que tengo pendiente como puedo aprender más sobre su mecánica en el canal de disco y en medium está toda la información entonces simplemente para conectarnos a la aplicación tenemos que darle clic acá y conectarnos con nuestra wallet yo estoy haciendo a través de mi wallet de mad wallet utilizando el phantom opera dentro de mad wallet y aquí está lo más importante de este vídeo voy a aumentar un poquito para que se vea mejor aquí si le hacemos un zoom en la información podemos ver que esta ardilla tiene un total de stake de 16 millones 981 mil 510 dólares de total value locket y si usamos a usdc podemos acceder a un 28 puntos 54 por ciento de ap y guay sobre usdc si hay un interés del 9.6 por ciento porque es el que más paga si ustedes lo lo restan les da el mismo 20 por ciento que se da sobre y no es decir sobre ellos de ti y sobre dais aquí vemos que sobre 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 teter ya hay 1.73 millones sobre dais 680 mil dólares y sobre y no es decir 4 millones entonces ya ya vemos por qué pues esto está interesante hay que verlo aquí en en la sección de préstamos pues podemos ver que es sobre y un asdc si tienen un cobro pero también es sobre el que más pagan entonces lo que nos cobran por él por el interés del préstamo no lo dan de más en el el big way de del staking entonces pues sale una cosa con la otra y igual seguimos con el 20 por ciento si aquí lo podemos ver más en detalle que los préstamos sobre y usdc si tienen un en vivo hay del 9.6 pero al ser pagamos o recompensados con el ip y guay total del staking pues se suman ante los da positivo porque no 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 nos alcanza de positiva pero igual nos da el 20 por ciento que es lo que ellos están ofreciendo y ya simplemente esto es por ahora está con la blogs en de de phantom pero más adelante se van a incorporar otras blogs y aquí lo interesante es ver simplemente el ip y guay de de un 20 por ciento siempre estamos para sin intereses para los préstamos perdón sobre teter y dai sobre usdc si hay un interés y esto es lo que les quería contar es algo muy breve muy rápido ustedes simplemente se colocan sus sus monedas estables dentro de su wallet de phantom y ya se loguean aquí ya lo pueden hacer sin ningún problema entonces nada esto es todo lo que quería contarles en este corte vídeo para los que están interesados en hacer staking con stable coin para sopesar todo este momento de pánico y de extremo miedo extremo pues podemos hacer que nuestros nuestras estables cohen están produciendo una interesante el pibu y superior al de ancor que es del 19 punto 36 por ciento aquí pues lo subimos un poco realmente si lo hacemos con y uno es decir si estaríamos teniendo un un avance significativo sin hacer préstamos o sea si nosotros colocamos nuestro vivo es decir hacer staking sin utilizar un préstamo pues es un 8 por ciento adicional a lo que ancor nos ofrece la blockchain de phantom es bastante estable sería pues sería interesante revisarlo recuerden que para nada esto es un consejo de inversión o una sugerencia de inversión deben hacer sus propios análisis yo comparto la información de una manera educativa e informativa y recuerden que la responsabilidad la deben asumir cada uno de los inversores son decisiones personales e transferibles por lo tanto siempre tómense en el tiempo para hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones a todos ustedes gracias nos vemos en la siguiente entrega